¿Qué es la comunicación? ¿Qué es la comunicación? Sí, hay dos grupos, tienen los mismos números, pero tú no sabes quién tiene el mismo número que tú en el otro grupo. ¿De acuerdo? Y el juego es muy sencillo, se trata de encontrarlo y darle un abrazo. Adelante, tienes que buscar a quien tiene el mismo número que tú en el otro grupo, en el otro grupo. Adelante, yo soy el dos, ay, yo también. Y ahora, me quedan los minutos. Adelante. 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 y los brazos tienen que estar siguiendo el cuerpo y puedo moverme pero no puedo separarlo del cuerpo adelante la capacidad de comunicarnos a través de otros elementos que no somos verdaderos comunicarnos con acuerdos y habíamos ido reduciendo nuestra capacidad comunicativa hasta dejarla en el mínimo pero como no ha dejado antes del principio que podía hablar poco a poco pero al final de recorrido todo el mundo tiene muy claro cuáles son las artes medidas que le quedan y Gracias por ver el video.